Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí y bueno, aquí tengo las notas porque son temas bastante complejos y quise hacerlo fácil de entender para todos. Así que no voy a profundizar en código ni en cosas supremamente complejas, pero sí en diseños de sistemas que van a ser altamente escalables y mantenibles. Entonces, vamos a seguir. Pero primero, ¿sabían que según WebLaser el mercado está liderado ampliamente por WooCommerce? Eso es algo interesante. Y aquí me surge a mí una pregunta bastante guay que es, ¿por qué o qué es lo que hace a WooCommerce tan, tan, tan popular? Pero antes de eso, permítanme y me presento. Yo soy Raúl Almeida y resuelvo problemas con software. Tengo más de 7 años de experiencia en el desarrollo de software. He trabajado para PC Componentes, para Dos Pharma, para una plataforma de inversiones que se llama Dozen Investment, donde recaudan millones de euros para startups. Soy fundador de R-Digi Solutions, donde hacemos software a medida, específico, código puro y duro para todos. Y desarrollo y diseño de APIs, obviamente personalizadas, con código. Migración de aplicaciones y sitios web a la nube de Amazon, AWS, donde es ampliamente escalable cualquier tipo de negocio. Y hacemos mantenimiento y soporte de software. Entonces, reflexionemos un poco más sobre esta estadística. Parte del éxito que yo le atribuyo a WooCommerce es porque tú eres dueño de tus datos, eres dueño de tus datos y puedes extender WooCommerce por medio de plugins y a través de la API. Entonces, para mí es uno de los pesos más importantes que tiene WooCommerce. Vamos a seguir. El poder de WooCommerce y de WordPress. Primero, es el liderazgo del mercado, como lo hemos visto antes en WebLaser. Además, en el 2020 pasaron, no por la empresa WooCommerce, sino por todos los carritos que tenemos todos instalados con WooCommerce, más de 20 mil millones en ventas en el año 2020. Eso es muchísimo dinero. Eso son demasiadas transacciones. Además, te puedes extender con la API que te proporciona WordPress y WooCommerce y tienes el control total de tus datos. Tú eres dueño de tus datos, no estás capturado por un pago mensual a herramientas externas que cuando dejas de pagar o cambian su política de precios, pues afecta directamente tu bolsillo. Como es tuya, tú eres el dueño, tú puedes hacer con ella lo que quieras. Entonces, hablemos un poco más sobre la extensibilidad con APIs y el control de los datos. Entonces, con las APIs podemos añadir nuevas funcionalidades y mejorar la experiencia del usuario y del ecosistema de negocio. Porque no olvidemos que son negocios, al fin y al cabo, tenemos colaboradores, tenemos usuarios y clientes. Esto es un negocio que necesitamos que sea más fácil para nosotros. Y cuando eres dueño de tus datos, no dependes de terceros, puedes tener la información que tú quieras en el momento que la necesites de forma rápida, certera y puedes tomar mejores decisiones más rápido. Todo muy bien, ¿no? Pero, ¿qué significa API? ¿Cierto? Porque he nombrado mucho esto de API, API. Pues, API es Application Programming Interface. ¿Y esto qué es? Pues, una interfaz de programación de aplicaciones. Por ejemplo, ya sé que esto empieza a sonar técnico, pero nos vamos a darle inmediatamente la vuelta. Imaginemos que es como la tele. Tú tienes una tele y tienes un mando. El mando es como la API que te permite comunicarte con la tele. Tiene el botón correcto para encenderla, para subir el volumen, para cambiar el canal, ¿verdad? Pero tú no tienes ni idea de cómo está hecho eso. Ni de cómo está hecha la tele, ni de cómo está hecho el mando. Y tú solamente sabes que tienes que oprimir un botón e interactúas con la tele. Lo mismo pasa con el coche. Una API del coche, ¿qué es? El volante. Tenemos el volante, tú lo giras y tú no tienes que hacer un curso de mecánica para saber cómo giran las ruedas, ¿verdad? Simplemente sabemos que si lo movemos hacia un lado o hacia el otro, el coche nos va a llevar en esa dirección. Pues entonces, quedémonos con que una API permite que diferentes aplicaciones hablen entre sí. ¿Vale? Entonces, hemos pasado de no saber qué era API a resumirlo en que es una interfaz que nos permite comunicarnos con aplicaciones distintas. ¿Vale? Ok, y en WordPress, WooCommerce, ¿para qué sirve? Hombre, pues sirve para conectarnos con un sistema de gestión de clientes. ¿A qué colaborador o nosotros mismos como dueños no nos gusta tener y automatizar el seguimiento de lo que hacen nuestros clientes? Podemos también conectarnos a sistemas de facturación. Tú imagínate un mundo donde un cliente te compra, se conecta, se lanza un mensaje de lo que ha hecho nuestro cliente en WordPress y en WooCommerce. Eso, llega a un sistema de facturación y el sistema de facturación crea la factura, te da toda la información que tú quieres e imaginemos un poco más. Y le envía, aparte de eso, la factura al gestor, en ese momento, sin tener que hacer que el cliente espere que todo ese proceso pase. ¿Vale? Otra cosa que podemos hacer es integrarnos con un sistema de gestión de inventarios, de envíos y todo lo que nosotros podamos imaginar. Y ya sé que muchos están pensando esa frase que está ahí, ¿no? Sí, pero todo lo puedo hacer con plugins. Y yo les digo, pues comparemos los plugins con las APIs. ¿Vale? Algo muy importante es la facilidad de implementación. Aquí, ¿quién ha instalado un plugin? ¿Y quién ha configurado alguna vez un plugin? Es relativamente sencillo, ¿verdad? Y de aquí, ¿quién ha construido una API? Ya muchísimos menos, ¿verdad? Sí, se requieren conocimientos técnicos, de software, de programación, de seguridad y demás cosas para poderlo hacer. Ahora, flexibilidad. ¿Cuántos hemos usado plugins con las funcionalidades limitadas? Yo creo que todos, ¿no? Todos hemos usado ese tipo de plugins. Pues en la API es totalmente personalizable. O sea, lo que digo, lo que tú eres capaz de imaginar, tu ingeniero de software de cabecera, lo puede hacer. El mantenimiento. El mantenimiento de los plugins, muchas veces, cuando no los hacemos in-house en nuestra empresa, dependen 100% de un tercero, del desarrollador de ese plugin. En cambio, la API, como es nuestra, el mantenimiento es propio y requiere de nuestro continuo mantenimiento y actualización. En seguridad. Hombre, en los plugins la seguridad es variable. Para nadie es un secreto que, dependiendo del plugin, tu sitio web, tu negocio, tu dinero puede estar o no, inseguro o seguro. La seguridad en las APIs es alta y es alta solo si se implementa correctamente. ¿Vale? Quiero aclarar eso porque alguien puede hacer una API insegura. Nosotros tenemos que enfatizar en que si se implementa correctamente es muy, 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 muy segura. La compatibilidad. Muchos de nosotros, o bueno, ¿quiénes de nosotros nos hemos encontrado alguna vez? Con conflictos entre plugins. Yo creo que muchos de nosotros, con los temas que vienen con plugins, que los plugins no son compatibles con los que nosotros realmente queremos, que si lo actualizamos se nos rompe algo. Eso pasa porque la compatibilidad con plugins es bastante limitada. En cambio, la compatibilidad entre APIs es altamente compatible con aplicaciones internas y externas. Están pensadas para eso. Para eso son las APIs. En escalabilidad está limitada a la configuración del plugin, cuando usamos plugins. Y es muy alta dependiendo de la infraestructura con las APIs. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú tienes una API y su infraestructura está respaldada, por ejemplo, por AWS, porque lo tienes ahí y lo tienes con un autoescalado, pues, ¿qué te voy a decir? Mismo Amazon usa esos servicios para escalar sus aplicaciones y sus APIs. Para nosotros va a ser mucho más que suficiente tenerlo ahí. En interoperabilidad. En los plugins solo podemos operar dentro de WordPress. Solo operamos dentro de WordPress y modificamos el core de WordPress, por decirlo así, o sus funcionalidades para las cosas que casi funcionan como nosotros queremos. En cambio, con las APIs, permiten interacción con diversas plataformas, servicios, internos, externos. Prácticamente no tienen límites. Y en performance, pues, bueno, muchos plugins pueden afectar el rendimiento de nuestra web, de nuestro negocio. Y en las APIs, la automatización es adaptable a las necesidades específicas. Reducen la carga del servidor donde está nuestro negocio. Porque externalizamos todo ese proceso de cómputo fuera. Y obviamente es mayor eficiencia y puede escalar todo lo que queramos. Entonces vamos a ver cómo pasamos y evolucionamos desde nuestro WordPress hasta un ecosistema completo. Aquí tenemos nuestro WordPress. Y voy a hacer hincapié en que WordPress es una aplicación escrita en PHP con una base de datos. Y nosotros, por lo general, empezamos instalándola en un hosting. Cuando tenemos nuestro WordPress en ese hosting, así como nosotros que nos hemos aventurado a tener un negocio, pues, vamos a tener que compartir todos esos recursos con cientos, incluso miles de otros emprendedores. ¿Vale? Esto, al principio, no funciona bien. Si hacemos Zoom, vemos que nuestro WordPress está dentro de un hosting y compartimos los recursos con todos los demás. ¿Vale? Como compartimos los recursos con todos los demás, pues, hay sitios que van a consumir más recursos que otros. Y eso nos puede afectar negativamente a nosotros. Sin embargo, esto es como una analogía de lo que es un hosting. Cuando estamos solamente nosotros y al principio podemos ir muy rápido. ¿Verdad? Cuando ves así la autovía, ¿vas rápido o vas despacio? Yo creo que te pones a tope, ¿cierto? Incluso vas rápido cuando hay pocos coches. Incluso vas rápido cuando hay pocos coches. Pero todos sabemos que así aumentemos las vías y haya intercambiadores y demás, si hay muchos, a todos nos toca ir despacio. Entonces, aquí ya empezamos a ver las cosas que nos pueden estar afectando. Entonces, comenzamos con nuestro WordPress, que es una aplicación, ¿sí? Que tiene una aplicación escrita en PHP, que tiene una base de datos, que la tenemos en un hosting, que estamos compartiendo con muchísimos otros emprendedores y de pronto nos damos cuenta de que necesitamos algo más. Entonces, así que empezamos a instalar plugins y le ponemos uno para que se vea guapo. Y luego pensamos, hombre, voy a hacer mi WordPress seguro. ¿Sí? Voy a ponerle uno de seguridad. Después queremos interactuar con nuestros usuarios para que puedan contactarnos, para hacerles encuestas, para que puedan poner sus comentarios en nuestros productos. Además, queremos que nos encuentren, ¿verdad? Entonces, instalamos plugins para mejorar nuestro SEO. Luego, obviamente queremos vender. Instalamos un plugin muy grande que es WooCommerce. Y empezamos a darnos cuenta de que este maravilloso mundo de los plugins nos permite crear funcionalidades. ¿Y por qué no? Ponemos otros tres que nos encontramos por el camino porque entras al marketplace de los plugins y dices, ostras, que aquí hay de todo. Y sigues y dices, me veo un tutorial y añado otros pocos más. ¿Y por qué no? Añado otros pocos más. Voy y me hago un curso y me doy cuenta que me han recomendado un tochaco más de plugins. Y eso hace que nuestra base de datos también crezca. Entonces, ¿qué es lo bueno de todo esto? Que ya tenemos mucha confianza en nuestro WordPress. Porque ya lo hemos modificado, lo hemos puesto guapo, le hemos añadido funcionalidades. Y entonces empezamos a crecer y a vender. Tenemos usuarios y clientes que nos hacen peticiones a nuestra aplicación que está en un hosting con los demás y nosotros también tenemos que entrar a verlas, ¿verdad? Entonces, todo eso empieza a sacarle el jugo a los recursos que tenemos que recordemos que los estamos compartiendo. Tenemos que procesar pedidos, actualizar el inventario y por eso nosotros también estamos ahí haciéndole peticiones. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a tener problemas de rendimiento. ¿Y por qué? Porque crecemos en popularidad, empezamos a vender más y decimos, ¡ostras! Es como si tuviéramos algo que no queremos que nos pase, ¿no? Que es morir de éxito. Podemos morir de éxito porque hemos hecho campañas publicitarias, tenemos excelentes copies, tenemos un gran SEO, hemos hecho promociones a Tutiplen y parece como una paradoja, ¿no? Y las ventas que tanto queríamos ahora pueden hacer que fracasemos. Entonces, ahí, damos un paso y nos pasamos a las VPSs. Una VPS no es más que un servidor privado virtual. ¿Esto qué quiere decir? Que es como un hosting, porque al fin y al cabo, un hosting compartido es un servidor más, lo que pasa es que metemos ahí a muchos clientes, y un VPSs es un cachito de eso partido solo para nosotros, ¿vale? Vamos a hacer zoom en ello y nos damos cuenta de que estamos solos, de que ya no estamos compartiendo esos recursos con otros emprendedores, ya no estamos compartiendo esos recursos con otras webs. Por eso, nosotros ahora estamos más tranquilos y hemos pasado de estar en llamas, por decirlo así, a estar tranquilos, solucionado el problema. Hasta ahora, ¿vale? Porque seguimos creciendo, ¿verdad? Tenemos más usuarios, tenemos más clientes. Además, para llevar mucho más clientes, más usuarios, ¿qué nos toca hacer? Tener más colaboradores. Entonces empezamos a contratar personas para el SEO, a contratar personas para el copy, contratar personas para el almacén, contratar personas para el inventario y demás. Y todos, 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 incluidos los usuarios y los clientes, empiezan a hacer más peticiones a nuestro hosting. ¿Y entonces qué pasa? Cuando empezamos a crecer de esa manera, empezamos a instalar herramientas en forma de plugin, porque necesitamos hacerle la vida fácil a nuestros colaboradores. Entonces, empezamos a instalar plugins que tienen algunas funcionalidades para gestionar la relación de los clientes y que tienen algunas funcionalidades para la gestión de almacenes y algunas de facturación y algunas para los recursos de la empresa. ¿Y qué sucede ahí? Otra vez, nuestra base de datos crece. Como tenemos tantas peticiones, ahora más colaboradores, más usuarios y más clientes, otra vez, fallas de rendimiento. Parece que siempre vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Que son problemas y problemas, pero no. Vamos a verlo poco a poco, ¿vale? Aquí es donde muchos de nosotros nos encontramos. Ya hemos pasado de un hosting a un VPS y decimos, ¡Ostras, otra vez tengo problemas! El cliente dice, pero es que ahora es súper difícil comprar aquí porque cada vez que le voy a dar a seleccionar un producto, tarda la vida entera. Pero no solo eso. Ahora tenemos, imagínate, cinco colaboradores y los cinco se están pisando en la manguera porque uno quiere un informe, otro quiere escribir un post, otro quiere actualizar el inventario y otro quiere alistar los pedidos. Y todos lo hacen muy despacio precisamente por eso. Pero claramente hay una solución, no nos vamos a quedar de brazos cruzados para esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Es ordenar esto un poco para dar espacio. Identificamos las funcionalidades esenciales del negocio. ¿Cuáles son las funcionalidades esenciales del negocio? Las que habíamos visto antes. Esos plugins en forma de herramienta que habíamos instalado tenemos que sacarlos de ahí. ¿Qué va a pasar? Nuestra aplicación de WordPress y WooCommerce ya no va a estar en llamas porque esas peticiones de más que están haciendo todos nuestros colaboradores y esa gran base de datos que teníamos pues ahora vuelve a ser más pequeña y nos estamos preguntando ahora bueno, y esas funcionalidades que teníamos en forma de plugins, ¿dónde están? pues las vamos a buscar pero esta vez con herramientas profesionales ¿vale? Vamos a tener CRM, RP, WMS y FMS para nuestro negocio pero ya no van a ser plugins limitados ya no van a ser plugins que solamente nos permitan hacer eso sino que van a ser herramientas profesionales sino que van a ser herramientas profesionales ¿vale? Son herramientas profesionales específicas diseñadas y creadas para esas funciones las pongo cada una en una VPS porque es mejor siempre tener las cosas in-house porque los datos son tuyos y no dependes de un tercero que te pueda modificar las políticas de precio en cualquier momento ¿vale? no están capturados nuestros datos somos los dueños y hacemos con ellos lo que mejor nos convenga ¿verdad? entonces ya no vamos a usar plugins sino que nos vamos a integrar con herramientas profesionales a través de APIs una API recordemos que era una interfaz que permite comunicarse entre aplicaciones ¿vale? esto es muy importante cada software que está ahí como es profesional personalizado para específicamente tu negocio que está hecho con código a tu medida obviamente la vamos a desarrollar y hacer compatible con API organizamos esto y podemos ver cómo se empiezan a comunicar entre ellos sin tener nada que ver con nuestro negocio ¿cierto? eso quiere decir que realmente hemos liberado toda esa sobrecarga que no es core de nuestra venta porque si a nosotros para el negocio si, si es importante la relación con los clientes si es importante gestionar el almacén si es importante llevar una gestión financiera si es importante la facturación ¿verdad? eso si es importante del negocio pero no es importante para vender por eso lo apartamos lo apartamos y nos damos cuenta de que tiene todo el sentido que ahora usemos herramientas profesionales para que nuestros colaboradores ¿cómo trabajen? pues mucho mejor más holgados con toda la funcionalidad que realmente necesitan y no están limitados solo por un plugin también nos vamos a comunicar con Wordpress y WooCommerce con nuestro negocio con nuestra venta online y pueden pasar muchas cosas podemos ver como las peticiones que se hacen en nuestro Wordpress y nuestro WooCommerce viajan por todo nuestro ecosistema ¿verdad? pero ahora tenemos que pensar en algo que ya hemos visto antes recuerdan lo que pasa cuando hacemos muchas peticiones que volvemos a estar en llamas eso es lo que pasa y aquí estamos viendo que todo está entrelazado y nuestros compañeros pueden estar usando el CRM para hacerle muchas preguntas a Wordpress y a WooCommerce de este cliente ¿cuánto te ha comprado? o ¿este cliente compró en las últimas dos horas porque voy a sacar una oferta super flash de tres horas solamente? o cosas así ¿verdad? entonces ahí está nuestra amiga Yamita volvemos a tener problemas de rendimiento pero tranquilos no pasa nada aquí hay una gran solución vamos a apartar esa base de datos que tiene tantas peticiones que es nuestro negocio porque es donde tenemos que vender donde tenemos que actualizar el stock que vamos a vender ¿cierto? donde tenemos que interactuar con nuestro usuario y demás entonces si las apartamos a un VPS especializado en base de datos y además de eso creamos una réplica para que una sea para leer y la otra sea para escribir ¿qué creen que va a pasar? pues que ahora la petición va a ir muchísimo más rápido pero imaginemos que somos todavía más y más y más exhaustivos en el análisis en las consultas en las queries que negocio quiere pues lo que vamos a hacer es crear una copia de lectura de la base de datos para las operaciones más costosas del negocio y así no comprometemos el rendimiento de nuestro servidor en donde está nuestra tienda online y es por donde entran los billetes ¿en qué casos de uso deberíamos tener en cuenta este flujo? en casos de uso muy críticos en los que el cliente necesite sentarse y esperar que le den una respuesta por ejemplo ¿algún ejemplo? el pago por ejemplo es muy importante el cliente quiere pagar y quiere recibir una respuesta ¿cuándo? inmediata ¿verdad? quiere recibir una respuesta ya pagué ah vale ¿sí? esto es importante este flujo es necesario para hacerlo ahora para llevar nuestro ecosistema un paso más allá vamos a introducir el trabajo asíncrono utilizando Ravip en Q ¿ok? esto nos permite manejar peticiones de manera mucho más eficiente podemos evitar el cuello botella que veíamos antes ¿lo recuerdan? que es la petición tiene que viajar por todo nuestro ecosistema darnos toda la información y luego darle una respuesta al usuario entonces primero vamos a dejar claro que la comunicación sincrona es cuando nuestro usuario está bloqueado él está bloqueado y no puede hacer nada más porque tiene que esperar y a veces parece así nuestro usuario no nos gusta esperar ni siquiera nosotros mismos ¿verdad? entonces es crucial garantizar que la transacción se cumple correctamente aquí esos son los casos de uso que tenemos que usar aquí que la transacción obligatoriamente debe ser esperada por ejemplo la de los pagos o por ejemplo la autenticación del usuario ¿vale? tú te quieres autenticar hoy ahora y quieres que te digan la respuesta ¿cuándo? inmediatamente ¿verdad? pues esos casos de uso son los que necesitamos y la comunicación asíncrona es la que se ejecuta en segundo plano tú puedes mandar un mail y tú no tienes que esperar a que ese mail sea leído por otra persona ni que llegue a la bandeja de entrada de otra persona tú lo envías y ya se envía ya se enviará ¿verdad? entonces liberando con la sincronía liberamos la aplicación y nuestro usuario continúa haciendo otra cosa no está bloqueado esperando una respuesta ahora imaginémonos que tenemos varios componentes de nuestro sistema ¿sí? que necesitan intercambiar información entre sí como la facturación la gestión de clientes los inventarios los envíos y todo lo que tiene un negocio porque al fin y al cabo esto es un negocio ¿vale? así que podemos usar tecnologías como RabbitMQ que actúa como un intermediario de mensajes aquí dice que RabbitMQ es un sistema de mensajería que permite a las aplicaciones comunicarse entre sí de manera eficiente y escalable imaginemos que ahora estamos trabajando así 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 no como antes ¿vale? ahora vamos a trabajar de manera asíncrona o sea que nuestro usuario ¿qué va a hacer? nuestro usuario va a ser liberado de la respuesta que nosotros estemos planteando ¿y qué pasa? pues imaginemos que sale un mensaje de nuestro negocio de nuestro e-commerce sale un mensaje el que ustedes prefieran por ejemplo que se ha realizado un pedido pues ese mensaje se va a enviar a ese buzón ese buzón es un buzón mágico es RabbitMQ que va a sacar copia de ese mensaje y se lo va a enviar a todos los que lo necesiten y todos los demás van a hacer exactamente lo mismo y va a empezar una comunicación asíncrona esto quiere decir que ni nuestros colaboradores ni nuestros usuarios están capturados esperando una respuesta no necesitan esperar una respuesta ¿qué va a pasar aquí? pues que vamos a ser mucho más eficientes porque si al tú hacer un pedido se lanza un mensaje a ti ya te dan la respuesta del que el pedido se ha realizado de que ya lo has pagado y tú te desentiendes de eso pero por detrás está pasando todo esto por detrás se lanzan mensajes y más mensajes que se comunican con todo tu ecosistema de aplicaciones de tu negocio todos tus colaboradores en la empresa tienen la información ¿y quién está esperando? nadie nadie está bloqueado ¿verdad? eso es trabajar asíncronamente eso es lo que nos permite la tecnología como RabbitMQ usándola con APIs y con mensajes para liberar esto aquí tenemos que tener en cuenta que no puedo representar la cantidad de millones de mensajes que se pueden procesar en un segundo aquí ¿vale? yo he tenido la fortuna de poder trabajar en PC Componentes en 2 Pharma y en un día fácilmente se pueden consumir más de 27 millones de mensajes ¿vale? en aplicaciones que usan más de 600 empleados a la vez en almacenes que despachan más de 200 mil artículos por día si a esas empresas que facturan más de 600 o 700 millones de euros al año yo creo que a nosotros esto nos indica que es una gran solución ¿no? entonces todo esto lo podemos nosotros aplicar volvamos a repasar para tener claro claro de qué va esto cuando WooCommerce o WordPress o una de nuestras aplicaciones que están en el ecosistema de nuestro negocio porque recordemos que un negocio no es solamente una aplicación sino son muchas personas usando muchas aplicaciones que se comunican a través de APIs de forma síncrona y asíncrona ¿vale? hemos cuando empezamos no sabíamos todo esto ¿no? ahora hemos ido pasito a pasito viendo cómo podemos tener un sistema donde podemos contratar y tener al mismo tiempo 600 personas al mismo tiempo colaborando para que todo esto funcione y además más de 200.000 artículos diarios siendo vendidos y esto pues nos abre un mundo de posibilidades cuando los mensajes se empiezan a consumir ¿sí? desaparecen y se vuelven a producir nuevos mensajes porque mira aquí vemos en el ejemplo que ya WordPress no está lanzando mensajes porque lo estamos haciendo nosotros en nuestro ecosistema interno de software en nuestra gestión de almacenes en nuestra gestión con nuestros usuarios y demás recordemos también que todo esto es in-house es desarrollo propio que tú eres el dueño de tus datos de tu software y que tú extiendes y que tú mismo puedes conectar y vamos a ver cómo esto se traduce en beneficios concretos del negocio primero al reducir las tareas que teníamos antes recuerdan cómo estaba antes nuestro WordPress y nuestro WooCommerce con una base de datos enorme con plugins instalados a Tutipline pues al disminuir esas tareas entre diferentes componentes además profesionales y específicamente diseñados para esto reducimos la carga de cada uno de esos servidores esto que quiere decir que ahora nuestros servidores son mucho más rápidos y más baratos y por qué más baratos porque no necesitamos una máquina enorme para procesar todo eso ese poder de cómputo no es necesario necesitamos servidores pequeñitos que cada uno haga una cosa y que se comuniquen entre sí y ya está entonces hemos mejorado el rendimiento y ganado dinero también hemos podido liberar a nuestros colaboradores porque recordemos que antes todos luchábamos por recursos por tiempo por tiempos de carga por informes todos entonces si tenemos cinco colaboradores que cada uno solamente puede ejecutar 20 tareas al día porque depende de los demás de esta forma no dependen de nadie pueden ser mucho más productivos y eso quiere decir que estamos invirtiendo dinero y nos está retornando mucho más porque el trabajo que se puede hacer ahora es mucho mayor imagínate que son procesos más fluidos comunicaciones más eficientes no tienes que decir por ejemplo oye ya te envié el pedido y el del almacén te dice pues yo no lo veo aquí no me ha llegado vale entonces son comunicaciones más fluidas y son obviamente dolores de cabeza que te empiezas a ahorrar otra cosa muy importante es que puedes escalar tu negocio ya no le tengas miedo al morir de éxito que veíamos antes ahora si puedes vender todo lo que quieras puedes vender tanto como puedas ¿por qué? porque ya no dependes de recursos que no tenías sino que ahora mismo con este sistema que hemos visto antes puedes hacerlo autoescalable y cada vez que tengas más peticiones automáticamente crezca y luego decrece ¿vale? tenemos entonces soluciones que podemos implementar en todas partes y muy importante mejora la experiencia de usuario ¿y por qué mejora la experiencia de usuario? porque tenemos ahí vemos tareas en segundo plano donde nuestro usuario no está capturado y puede seguir navegando por nuestra web sin necesidad de tener que esperar a que algo suceda entonces él puede ir haciendo diferentes cosas sin tener que quedarse capturado a esperar a menos que sea un pago obviamente por nuestra aplicación lo cual va a hacer que él sienta que todo fluye que va más rápido mucho más profesional ¿verdad? y todos sabemos que el tiempo en una web convierte es dinero ahora imagínate poder tener esto con cualquier herramienta o sea el cielo es el límite ahora imagínate que te han comprado algo que se lanza un mensaje y que ya no es simplemente este ecosistema sino que son muchos más ahora imagínate que del sistema de facturación de gestión financiera automáticamente si automáticamente empiezas a generar el informe que le tienes que presentar a Hacienda los meses tal tal y tal ahora imagínate que tienes un gestor externo que tú le puedes enviar los informes en tiempo real la facturación en tiempo real o tienes tu gestor y tú lo que haces es a través de mensajería de APIs echas a medida lo que tú realmente necesitas sin depender de plugins sin depender de herramientas de terceros que capturan tus datos y tú dices ostras es que ya no tengo que enviarle la facturación al gestor ¿por qué? porque es que ya se hace solo ya se hace automáticamente entonces todo esto es posible gracias a ese tipo de tecnología ¿si? ¿hasta aquí todo bien? ¿vale? pues muchas gracias por venir ha sido un verdadero placer si tienen alguna duda encantado también después de las dudas podemos hablar después de la charla ahora en la foto después de la comida y encantado de poder hablar y de solucionarles problemas muchas gracias ¿hay tiempo para preguntas? ¿hay tiempo para preguntas? ¿hay tiempo porque tenemos un micro? así que hola muchas gracias porque yo no conocía esto y me ha parecido súper interesante pero yo creo que la pregunta para los que estamos en el otro lado y no programamos es ¿y esto cómo sale de caro? ¿cómo sale de carito esto? muy buena pregunta esto claramente no es una solución si vendemos cinco productos al mes ¿verdad? esto no es una solución para eso esto es una solución cuando tú ya tienes un negocio que realmente necesita ser manejado de una forma profesional ¿por qué lo digo? porque vas a ver realmente el beneficio cuando tú tengas colaboradores que necesiten herramientas profesionales intercomunicadas para sacarle jugo a eso estamos hablando de que por ejemplo si tú tienes un negocio y tu servidor te está costando cuatro mil euros yo creo que ya es hora de plantearse esto ¿sí? porque necesitas un escalamiento horizontal en lugar de vertical necesitas interoperabilidad en lugar de un monolito ¿vale? entonces esto más que caro o no es una solución dependiendo de la facturación de tu negocio no es lo mismo que tú digas no, es que yo facturo 20 millones de euros ¿sí? al mes pero solamente vendo cinco productos ostras ¿qué productos más caros vendes? pero no necesitas esta solución porque solo son cinco ¿verdad? pero cuando tú dices es que yo tengo tres mil o cinco mil pedidos al día yo creo que ya es buen momento para hacerlo incluso que antes para que cuando llegue ese tiempo sea posible ¿qué? claro para exacto antes de empezar con esto por lo general yo le digo a mis clientes es ¿qué es lo que necesitas? ¿cuál es tu problema? porque muchas veces ni siquiera saben cuál es el problema que tienen simplemente dicen es que esto me va lento digo vale yo entiendo que te vaya lento pero ¿qué otra cosa es? no, no es nada más y muchas veces simplemente tienes que ponerle dos cores de CPU más y dos gigas de RAM más y ya está solucionado ¿vale? por eso hemos visto el proceso de que pasamos de un hosting a un VPS a extraer la base de datos a otro VPS especializado a trabajar sincronamente y asincronamente entonces en alguno de esos puntos hay varios puntos de inflexión que debes analizar antes de dar la solución porque si no es una solución barata no es una solución para nada barata pero es una solución cuando tú ya sabes que estás ganando dinero que te está costando dinero y que a la larga la solución te va a hacer ganar dinero espero haber contestado ¿alguien más? ¿alguna duda? pues nada el que quiera podemos hablar después de la charla también cualquier duda ¿alguna duda?